Es muy raro ver una mujer luchar con hombres en las empresas grandes, pero todavía más complicado es ver una competidora ganar un campeonato mundial que siempre fue pensado para la división masculina. Pero hoy vamos a contar la historia de cómo una luchadora hizo historia y se convirtió en la primera mujer en ganar el campeonato mundial de Impact Wrestling. Sean bienvenidos a Pro Wrestling Network. Acompáñenos a descubrir el ascenso de Tessa Blanchard a la cima de la compañía. La hija de la leyenda haría su primera aparición en Impact en sus grabaciones televisivas desde Orlando en abril del 2018. Desde su llegada sería tomada en cuenta como una de las piezas claves en la división de las Knockouts, como llama la empresa a las luchadoras de su roster. Su primera aparición grande sería en Slammiversary 16, evento donde derrotaría a Ali. Eso también le da una oportunidad para convertirse en retadora por el campeonato de las Knockouts, que llegaría a ella en el especial Redefine desde Toronto, derrotando a Su Jong y a la misma Ali para coronarse. Se había convertido en la monarca máxima de la división en tan solo cuatro meses. Seguirían varias defensas en las grabaciones posteriores a su coronación, derrotando a Su Jong en la revancha, Heathrow y Fabia Pache. Sin embargo, su gran rivalidad sería en contra de Taya Valkyrie, quien retaba en Boundful Glory por el cinturón desde el mítico Mel's Road Ballroom en la ciudad de Nueva York. Pero su historia con la canadiense no había terminado. En el siguiente episodio de televisión veríamos una revancha de Boundful Glory, pero esta vez la victoria se la llevaría a Taya por descalificación. Para terminar el año, Tese defendería el cinturón ante Kiera Hogan exitosamente en dos ocasiones, pero aún tenía cuentas pendientes con Valkyrie. La lucha estaba lista para el homecoming de Impact a Nashville. Blanchard en contra de Taya por el campeonato de las Knockouts, pero además habría una refería especial invitada. Una leyenda, Gail Kim. El combate apenas superaría la barrera de los 10 minutos, pero nos dejaba con un resultado shockeante. Taya se coronaba. Había derrotado a la campeona con una gran controversia por la invitada, que había atacado a Blanchard en los momentos finales de la lucha. La revancha se daría unos días después en el especial On Cage desde la Ciudad de México. La rivalidad entre ambas era tan grande que esta vez no habría reglas. Será una lucha callejera por el campeonato. Lamentablemente para la protagonista del video de hoy, una vez más caería derrotada ante la canadiense, poniendo final a su rivalidad. Aunque había esperanza para Tessa, aún podía ser la retadora al cinturón en el siguiente evento grande de la empresa. Debía derrotar a Jordan Grace en una lucha mano a mano. Ya se imaginarán que no se logró llevar la victoria. Todos sus problemas habían comenzado meses atrás, cuando Gail Kim había interferido como referee especial y ahora estaba enfocada en quitársela del camino. Así que en Rebellion se enfrentaría a la leyenda de las Knockouts en un duelo mano a mano, del cual saldría victoriosa. Además, Gail ofrecería una señal de respeto a la hija de Tully Blanchard. Y a partir de aquí es donde las cosas realmente se ponen interesantes. Lo que estaba a punto de pasar sería el suceso que cambiaría la historia para siempre. Pero antes de eso, necesito pausar todo esto para recordarte que en PWM podrás encontrar una gran cantidad de videos relacionados con la lucha libre a nivel mundial. Para no perderte estas historias, rankings y opiniones de tus promociones de wrestling favoritas, no dudes en suscribirte al canal. Además de escribirnos en los comentarios que otros relatos te gustarían ver en el canal. Una vez dicho eso, podemos continuar. Nos desviamos un poco para hablar de Obi, una tercia liderada por Sammy Callihan que llevaba ya un tiempo siendo lo más destacado de Impact. Una agrupación despiadada que tenía la violencia como uno de sus estándares. Se encontraría en un momento de furia a punto de atacar a Scarlett Bordiux, en el centro del cuadrilátero. La manager estaba indefensa, pero Tessa saldría al rescate y se encargaría de alejar a los dos hermanos del encordado. El acto sería aplaudido por la audiencia, pero había un espectador al que no le gustó esta situación, el mismo Dead Machine, Sammy Callihan, que estaba observando la humillación a sus pupilos desde los vestidores. Callihan llegaría incluso hasta el vestidor de las luchadoras buscando a Tessa, alegando que no estaba dispuesto a tolerar esos tratos para sus compañeros de agrupación. Blanchard y Callihan se confrontaron en un ring, y el Dead Machine no contendría su ira, y se iría directamente a los golpes contra Tessa. Esto escalaría a tal punto que por semanas veríamos como los dos no se podían ni ver. Estaban constantemente peleando en el ring, en los vestidores e incluso llegaron al techo de la arena. El hoy estaba presente, y entonces se hizo oficial. La lucha estelar de Slammiversary sería Tessa Blanchard en contra de Sammy Callihan. El combate que cerraba la noche sería espectacular. Desde el comienzo sería muy física, con Blanchard lanzándose al ataque y Sammy Callihan que no se quedaría atrás. Los golpes fuertes y las maniobras de poder que conectaban eran realmente impresionantes. El odio entre ambos estaba cegando a los dos, llegando al punto de tener a un referee derribado por Tessa en los momentos definitivos de la lucha. Esto les permitiría llevar todo al siguiente nivel, incluyendo bates de béisbol en el combate. Parecía que era el final, pero se escapaban de las terceras palmadas. Callihan dominaba y conectaba los castigos más poderosos de su arsenal, pero Tessa seguía combatiendo, no se rendía. Sammy estaba impaciente, desesperado porque sus ataques no lograban darle la victoria. Ya con mucho castigo por la lucha, Tessa se levantaba y retaba a Callihan a que acabara con todo con su característico pal driver, y así lo haría. Conectaba y llegaba al final del combate. Era el ganador, pero reconocía el espíritu combativo de su oponente. Durante la semana siguiente se celebraría el Mashup Tournament, una competición en parejas aleatorias que al final, quienes resultaron como ganadores tendrían el reto final de enfrentarse por una oportunidad al campeonato mundial de Impact Wrestling. Con la gran demostración que hizo en Slammiversary, Tessa sería considerada para el torneo, haciendo equipo con... Sammy Callihan. Los dos rivales tendrían que trabajar en equipo para buscar lo que ambos querían, el cinturón máximo. En la primera ronda se enfrentarían a Tetrey y a un miembro de Obi, en donde se llevarían la victoria y avanzarían de ronda. Y estando en la final de la competición, ahora tendrían que verse las caras con otros tres equipos, en donde participarían también Jade Chris, Zachary Wentz, Michael Elgin y Willie Mack, y también Eddie Edwards y Moose. Después de una competencia bastante reñida, Sammy y Tessa se llevarían la victoria y el torneo. Esto solo podía significar una cosa, debían enfrentarse una vez más, esta vez en el especial Unbreakable, y con una oportunidad por el título en juego. La lucha se celebraría en Santa Ana, California, una vez más siendo el plato estelar de la noche. El odio que había mantenido en el camino su primer enfrentamiento ya se había ido. Habían cambiado toda esa furia por respeto mutuo tras el primer combate, que habían tenido algunas semanas atrás. Sin embargo, eso no los iba a detener de una vez más a hacer todo lo posible por destruirse dentro del ring, solo que esta vez no se lanzaban uno contra el otro. Esperaban ya eran más calculadores. Después de todo, estaba en juego una oportunidad irrepetible. La intensidad es alta en todo momento del combate. Los dos tenían una meta fija, no se rendían a pesar del dolor. De repente, y salido de la nada, Jake Chris aparece y con una corta pero significativa intervención, hace que Sammy Callihan salga victorioso de este combate y una vez más derrote a Tessa Blanche. La oportunidad más grande de su carrera se había ido. Ahora Tessa se enfocaría en otro campeonato, el de la X-Division que justamente portaba a quien le había costado su oportunidad, Jake Chris. La gran noche de Impact había llegado, presentando desde Chicago una nueva edición de Boundful Glory. Ahí, Jake Chris defendería el campeonato de la División X en un combate de escaleras en contra de Ace Austin, Daga, Tessa Blanchard y Ace Romero. El combate sería uno de los mejores de aquel evento, pero el nuevo campeón sería Ace Austin. En la lucha estelar, Brian Cage defendería con éxito el campeonato mundial de Impact ante Sammy Callihan en un combate sin descalificación, pero ahí no acabaría todo. Callihan tendría una chance más, esta vez dentro de una jaula de acero. La lucha sería intensa y con los dos entregando el máximo y sacando el provecho posible a la estructura. Tras 15 minutos de combate, tendríamos la gran sorpresa. El Dead Machine se alzaba con la victoria y se coronaba como la prefea máxima de toda la compañía. Estaba en la cima de la empresa. Era el momento para el que él había trabajado desde adolescente, pero esa misma noche salía Tessa Blanchard a interrumpir su celebración. Nadie entendía lo que estaba pasando. Blanchard se acercaba y entraba dentro de la jaula, en donde un Sammy Callihan molesto la miraba con asombro. Después de un careo directo, Tessa lanzaría un reto, una tercera lucha en Impact, una última oportunidad de derrotarlo. Pero esta vez con el campeonato mundial en juego, Callihan no aceptó de inmediato, por lo que Blanchard necesitaría ganarse la oportunidad, no solo pedirle. Sería un gauntlet match con los luchadores que estaban buscando la oportunidad en la edición del 19 de noviembre del show televisivo. Buzz comenzaría derrotando a Daga, solo para caer eliminado ante Rich Swann. Su siguiente rival era Michael Elgie, quien sería descalificado. Ahora entraba el excampeón, Brian Cage, que eliminaba a Swann sin problema. Todo se quedaba en el enfrentamiento mano a mano entre Brian Cage y Tessa Blanchard. La lucha fue intensa, con ambos buscando la victoria de la forma que fuese. La diferencia física era abismal, pero Tessa se las arregló para sobrevivir, y no solo eso, ya que también se llevaría la victoria. Ahora sí, todo estaba listo para el enfrentamiento más grande entre estos dos. Tessa Blanchard retaba a Sammy Callihan por el campeonato mundial de Impact Wrestling en el primer evento especial del año, Hard to Kill 2020 desde Dallas. La lucha una vez más estaba en el evento estelar, y ahora el encuentro sería definitivo. Iniciaba el combate con una gran atmósfera en la arena. Todos estaban curiosos de ver cómo terminaría el enfrentamiento. Los dos luchadores buscaban tener el dominio de la lucha, pero todo estaba muy parejo. Tenían una respuesta para cada movimiento que aplicaban. Sammy Callihan enfocaba sus ataques a la rodilla de la retadora, pero Blanchard hacía el esfuerzo por mantenerse de pie. Llegando el momento, el Death Machine conectaría a su clásico Pal Driver y estaba listo para la cuenta de tres, pero sorprendentemente Tessa lograría levantarse del conteo. La lucha era intensa y en cualquier momento parecía que podía llegar a terminar. Callihan comete un pequeño fallo que lo deja servido para un Canadian Destroyer devastador. El campeón estaba en problemas. Y de forma poética, Tessa Blanchard se burla de él con la misma señal que marcó su derrota en Islamiversary. Pulgar arriba, pulgar abajo. Un DDT sería el movimiento definitivo, el movimiento final, el movimiento que hacía historia. Tessa Blanchard se convertiría en la primera mujer en ser campeona mundial de una compañía que estuviera en televisión norteamericana en toda la historia. Este era el comienzo del cambio, de una nueva apertura a la lucha libre intergénero. Impact aún no estaba conforme con eso, así que decidió subir aún mal las apuestas. No solo tendría una mujer como campeona, sino que su primera retadora sería quien le quitó el campeonato de las Knockouts, Taya Valkyrie. El combate cerraría el programa semanal del 3 de marzo de ese mismo 2020, con una lucha intensa, pero con una Tessa como clara ganadora. En las semanas siguientes veríamos a la monarca hacer equipo junto a Eddie Edwards, cosechando algunas victorias. Esto los pondría en la mida de otro campeonato, que en ese momento ostentaba The North. Blanchard se enfrentaba mano a mano ante Ethan Page, consiguiendo la victoria y la oportunidad titular. La lucha sería el evento estelar del episodio emitido el 7 de abril, con una gran química entre Tessa y Eddie Edwards, que se medían ante uno de los mejores equipos del momento, Josh Alexander e Ethan Page. La lucha no terminaría con nuevos campeones, pero así que tendrían momentos destacados. En menos de un año, Tessa había sido retadora por todos los campeonatos activos en ese momento en Impact Wrestling. Era la cara de la compañía, a veces con éxitos y a veces con derrotas, pero ya era evidente que la empresa estaba sobre sus hombros. Era la elegida para representar una de las promotoras más grandes de los Estados Unidos. Pero de repente, todo se derrumbaría en pedazos. Lo que era hasta el momento una historia de alegría, superación y logros históricos se convertiría en la pesadilla que enterraría la carrera de Tessa Blanchard por varios años, y aunque no podemos asegurarlo, probablemente dañó su carrera permanentemente. Con la pandemia haciendo que los shows de lucha libre tuvieran graves problemas para su realización, además de un muy complicado sistema de transporte con medidas de seguridad agudas, Impact no tuvo otra opción que seguir con sus eventos semanales en el Skyway Studios de Nashville, en Tennessee. El contrato que tenía la compañía con AFX TV hacía que su producto no se pudiera detener. Con medidas estrictas de higiene, Impact Wrestling siguió con sus grabaciones, pero Tessa nunca llegó, entonces se supo que no se presentaría en estos eventos en público. Además, desde que se rumoraba que estaría en la órbita del campeonato mundial de Impact, surgieron varias alegaciones de maltrato de varias luchadoras independientes, además de un conflicto directo con la luchadora La Rosa Negra. Si de lo que acusan a Blanchard es cierto o falso, no se sabe, aunque claro, también está al otro lado de la moneda, quienes aseguran que todo esto solo fue para opacar su eventual coronación por envidias profesionales. Tras todos esos problemas, no hubo otra opción más para Impact que retirarle el campeonato. La primera mujer en lograr dicha hazaña se despedida del cinturón por problemas administrativos. El reinado que debió ser histórico, que debía abrir las puertas a la lucha intergénero en televisión y a los escenarios grandes de la lucha libre norteamericana, ahora solamente quedará como una nota de pie de página que todos intentarán olvidar, incluso algunos borrar. Tessa dejó de luchar por un tiempo, incluso llegando a pasar más de un año y medio sin pisar ninguna encordada. Eventualmente volvería a la escena independiente con promotoras pequeñas en Estados Unidos, pero no era lo mismo. Su gran oportunidad de volver llegaría en 2023 con el Consejo Mundial, incluyéndola como parte del equipo extranjero en el Grand Prix de Amazonas. Si esto ya era curioso, más lo sería que ella se alzaría con la victoria esa noche. Todo apunta a que la serie establecerá la empresa que le dé una chance más de estar en la cima de la lucha libre, nunca como llegó a estarlo. Pero ahora cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu lucha favorita de Tessa Blanchard en Impact? Además, ya que estás por allá puedes aprovechar para darle al botón de like si es que este video fue de tu agrado. Con esto llegamos al final del video, pero antes de irte recuerda suscribirte para no perderte nada de nuestro contenido. Hablamos de lucha libre a nivel mundial. También puedes visitar PWN Extra, nuestro segundo canal en donde encontrarás podcasts y videos especiales que no podrás ver en el canal principal. Si quieres unirte a la comunidad de aficionados a la lucha libre puedes ingresar al servidor de Discord, encontrarás el enlace en la descripción del video. Comparte el video con todos tus amigos y nos estaremos viendo en el futuro. Hasta la próxima.